...haga sin cerca tuyo, Romy, con una temperatura altísima en estos momentos, la temperatura que está llegando a los 34 grados, 33.6, la sensación térmica en estos momentos en Florencio Varela, mucho calor en el día de hoy, de este día miércoles 31 de enero. Ay, no, yo no quería preguntártelo porque ya me daba esa sensación que la vamos a pasar muy mal, muy mal acá. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos encerrados en el estudio de la radio municipal con el aire, pero bueno, cuando salimos, arrimamos un piecito a la puerta, ya podemos sentir el cambio climático y el cambio climático, las altas temperaturas no solamente afectan a las personas, sino también afectan a las plantas. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Marcela Torres de Vivero, Venecia, agradecemos a Marcela por estar en comunicación. ¿Cómo estás? Buen día, Marcela. Hola, buenos días, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, Marce, todo bien? Bien, todo bien, escuchando ahí los consejos. Bueno, en este caso, bueno, agradecemos estos minutos que tenés vos con nosotros al aire de la radio municipal porque nos interesa que les puedas contar al vecino y a la vecina con estas altísimas temperaturas cuál es el tratamiento que hay que darle a nuestras plantas, ¿no? Porque me parece que con el sol algunas llevan más agua, otras menos, también estamos con épocas en donde la gente se va de vacaciones y qué pasa, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con las plantas durante esos días? Claro, un súper tema. Bueno, hay tres clasificaciones ahí en los temas que me tiraron recién, así que primeramente las plantas de exterior, las de interior, y luego, bueno, un tema importante, el de las vacaciones. Claro. Son seres vivos y, bueno, hay personas que de repente se olvidan que tenemos una plantita adentro y, bueno, eso es muy importante tenerlo siempre presente, ¿no? Comprar una planta y que es un ser vivo o por ahí te regalan una planta, directamente no la compran, la regalan y, bueno, los cuidados que llevan. Así como uno se prepara, digo, en las vacaciones, Romy, y dice, bueno, ¿con quién voy a dejar o quién me va a venir a cuidar la mascota, no? El perro, el gato, y uno dice, bueno, va a venir tal a darle de comer, va a venir a estar con él. De la misma manera uno tiene que pensar, ¿no? En las plantas. Marcela, ¿qué recomendación nos dejas a nosotros? Tal cual, sí. Bueno, la recomendación, siempre si puede quedar alguien a cargo, sería genial. Porque, bueno, ya te digo, son seres vivos que necesitan atención, aunque parece que no, que es una plantita decorativa, pero necesita atención. Y, bueno, si puede quedar alguien a cargo del riego, sería genial, lo ideal. Y si no, bueno, hay pequeños tips que podemos utilizar, como, por ejemplo, el riego, el último riego antes de irlo, antes de cerrar la puerta y apagar la luz. El último riego bien abundante, con platito con agua, siempre los platitos plásticos que tienen la altura necesaria para cada maceta. Eso también es importante saber, porque a veces le ponen un platito cualquiera, o un bol, un tupper, con mucha agua, y ese exceso de humedad también lo hace mal. Todo en su justa cantidad. Por eso los platos vienen a medida del tamaño de maceta, vienen maceta 10, plato 10. Entonces, esa es la cantidad justa de agua que necesita esa maceta, ¿no? Entonces, bueno, como tips de riego en la ausencia del hogar, es regar con abundante hasta que drene bien por los agujeritos de la maceta, fijarse que los agujeritos queden bien destapados, poner el platito también con agua, y eso te va a durar 15 días exactos, si es que te das 15 días. Si te das una semana, una semana, con que lo rieguen bien abundante, sin plato con agua, en una semana no va a pasar nada. Te lo digo esto porque, bueno, nosotros en el local hicimos ese tratamiento con todas nuestras plantitas y cuando volvimos estaban todas impecables. Es bueno el tips. Marcela, y después tenemos algunas plantas que no necesitan riego, sino que en realidad se nutren y se riegan y se humedecen mediante la evaporación. ¿Cómo es el sistema de esas plantas? Y si podés darle algún ejemplo a los vecinos, porque a veces uno no conoce y llena de agua las plantas, o por ahí las encharca y la verdad que la termina matando. En este caso me parece que hay algunas plantas que llevan esta cuestión por evaporación. Sí, hay muchas que llevan por evaporación, porque, bueno, esto que mencionaste justamente, el encharcamiento, les hace mal. No todas con plato con agua, no todas con el mismo riego, porque son diferente variedad de plantas. Por ejemplo, a los helechos, a todas las plantas de hojas, les gusta el clima tropical. Como nosotros no tenemos ese clima, nosotros se lo tenemos que generar a la plantita. Para esto vamos a usar un gatillito cualquiera descartable y las vaporizamos a las hojitas para que no se resequen en las puntas, ya sea por el ventilador, por el calor extremo. Esto siempre y cuando hablando de las plantas de interior. Bien. Por el calor extremo o por mucha ventilación en el hogar. También el exceso de viento hace que se resequen las puntitas. Entonces, lo importante es evaporizar las hojitas generándole ese clima tropical a la planta, además del riego. Y, bueno, también otra manera por evaporación de agua es con un vasito de agua cerca de la planta. Entonces, esta agua que dejamos ahí se va evaporando y la planta la va absorbiendo. Bien. Porque la función de las plantas de interior es justamente eso, absorber toda la humedad de adentro del hogar. O sea, en el baño, en el comedor, en la cocina. Ahí me diste el pie para otra pregunta. ¿Qué plantas podemos utilizar en el interior para que absorban la humedad? Ahora que hace calor y que, bueno, también sabemos que hay muchas que reoxigenan. Hay mucha gente que suele tener plantas en la habitación, en el baño. Y también, me parece, Marcela, que hay que saber. Con la puerta, claro. Con la ventana también. Porque no todas las plantas las podemos llevar a la habitación o al baño. Claro, exactamente. Hay muchas que sí se pueden y otras que no. Las en Siberio, o más conocida comúnmente como Lengua de Suegra o Vara de San Jorge, ese tipo de plantas es ideal para, bueno, el ingreso de la casa, porque, bueno, absorbe malas energías y como que corta esa mala vibra en la entrada de la casa. También es muy utilizada en algún sector oscuro donde no tenga tanta iluminación, por esto es que prácticamente se mantiene solo. Al ser una planta carnosa no necesita tanta humedad. Bien. Entonces, bueno, necesitaba algún espacio que, o sea, en algún tipo de rinconcito, ella va a estar bien. Eso es lo que tengo yo. Bueno, para... Bien, ese que tiene... Es lo que tengo yo en mi casa. Tiene su casa. En la entrada de la puerta. Es esa. Y que vos decís... Es una obra de San Jorge, es protectora. Exacto. Y se mantiene ahí, y está ahí. Mira que yo no soy... Yo está ahí, se reprodujo sola, a veces como que nadie le da atención. Y está ahí, me sonó eso, y está ahí. Como que, nada, está. Está, pobrecita. Pero bueno, es muy prolífera, se reproduce rápido, sola, cada tanto es lindo agregarle un poquito de sustrato, porque, bueno, estos no se van regenerando en la maceta, entonces no es lo mismo que está plantado en la tierra. Por ejemplo, que me dice, no, pero yo tengo un montón de esas, se reproduce sola, la saco y la tiro, bueno, que la tire en una misma maceta y que la ponga adentro de su hogar, o que la use para regalar, si se le reproduce mucho, porque es una planta de buena energía, de buena vibra, protectora, al igual que el palo de agua, que es símbolo también de la amistad, de la prosperidad. La gente que practica mucho el Feng Shui, bueno, lo tiene bastante claro, porque son plantas típicas, igual que el bambú, son plantas que son muy requeridas. Y esas son las que nos ayudan con la cuestión del cambio de oxígeno, con la cuestión de absorber la humedad y demás, ¿no? Exacto. ¿La lavanda? La lavanda. La lavanda es, bueno, una belleza en todas sus vidas, porque se atrae todos los colibrí, así que imagínate, cuando está en plena floración, aparte de servir para hacer aceites, para hacer inciensos, es una planta también que requiere sol pleno, no requiere mucho mantenimiento, poca agua, el exceso de agua la termina llenando de honguitos. Las dos que me enraste tanto la sensiberio como la lavanda, son plantas de fácil cuidado, que, bueno, es tipo apta para principiantes. Bien, le vamos a regalar a Ezequiel una lavanda, entonces. Me falta esa. Y Marcela, para consultarte también, porque, bueno, si tenemos que hablar de las altas temperaturas, tenemos que hablar de las plantas que están en exterior, ¿no? ¿Qué sucede con ellas ante temperaturas de, que estamos hablando de 37, 38 grados que vamos a tener en estos días? Exacto. Incluso hasta las de pleno sol se terminan calcinando por el exceso de calor. Claro. Lo que podemos hacer para ayudarlas es que tengan un sustrato bien liviano, bien aireado, con, esto quiere decir, porque a veces dicen liviano y no saben qué es lo que le aliviano a la tierra. Y lo que aliviano a la tierra es la perlita. La perlita es un componente que hace que la tierra esté liviana, es un mineral. Entonces eso hace que la tierra esté bien aireada. En caso de que no tengan un buen sustrato y la tierra está, la planta está en maceta, lo ideal, bueno, es cambiarle el sustrato y ponerle un poco de perlita, un poco más de lo que ya tiene a lo mejor, o por ahí tienen tierra común, alivianarla. Y en lo que está plantado en jardín, en tierra, el riego. El riego es fundamental. No olvidarse de regar a la tarde última hora o a la noche última hora cuando llegan de trabajar y a la mañana antes de irse también. Entonces estas dos cantidades van a ser suficientes para un calor normal. Así que imagínense un calor extremo como los que van a venir ahora. Necesitan por lo menos tres veces por día de riego. Nosotros acá en el vivero, tres veces por día estamos riendo. Y si no, bueno, tener en cuenta de tirarle alguna media sombra, por lo menos a las más delicaditas. Sí, sí, me imagino, digo, uno se pone a pensar temperaturas extremas que por ahí no son muy comunes en esta zona, ¿no? En esta zona del país. Claro, es algo atípico. Y que se mantenga durante tantos días, porque estamos hablando de varios días de temperaturas de 37, 38 grados, y claramente por más que estén en el exterior... Sí, necesitan. Tal cual. Y las consultas que tuvimos recurrentemente no solamente por las plantas, ¿viste? Por el cesto, el pasto, qué plantas que le seca. Se quema, ¿no? La gente se olvida de regar el... O sea, rega las plantas y dice, ya está. Y de golpe empieza a ver los manchones secos, lo mismo lo vas a ver en las plazas, en las veredas. Se olvidan de regar el pasto, que también es muy fundamental regarlo. Hidratarlo bastante. Y Marcela, ¿no se puede regar durante el momento que hay sol? Mira, eso es prácticamente un mito. Porque cuando está el sol pleno, la gente no riega porque está acostumbrada a no regar. Pero vos caminas por las quintas de la capilla, al pino, esos lugares, y están los regadores a pleno dos de la tarde. Ah, mira. Entonces es algo que no se explica, pero es porque es necesario. En estas alturas extremas es necesario. Exacto, exacto. Así que bueno, la verdad que... Por eso te decía, Néstor, de que si se necesita, en caso de que haya alguien en el hogar, es imprescindible poder regar tres veces al día. Por lo menos las de exterior. Ahora, cuando son árboles, arbustos grandes, toleran un poco más. Claro. Pero bueno, ya los de porte bajo es como que son un riesgo, pobrecita. Así que Marcela, contanos un poquito sobre, bueno, Vivero Venecia, el Instagram, para que te puedan seguir y para que puedan hacer consultas. ¿Y por qué no ir a buscar, a comprarse su planta tanto exterior? Bueno, nosotros estamos en calle Menteagudo 2933, en Galería Mavele, en el local 7. Para los que no conocen la galería, es la galería que está en la Mercería Los Ángeles, en el fondo. Ahí estamos de momento, estamos próximos a mudarnos de local. Así que, bueno, eso es una inicia para ustedes. Ya tenemos noticia. Para todos los que, bueno, nos están escuchando. Estivamos que para marzo, bueno, vamos a ya tener dirección nueva. Pero bueno, estamos ahí todavía. ¿Y en Instagram, cómo los pueden seguir? En Instagram es Vivero Venecia. Vivero Venecia. Ahí está, para que los puedan seguir y toda la información y puedan encontrar ahí las plantas que quieran, que necesiten. Las plantas, tenemos arreglos, los paisajes, recetas de cerámica artesanal, nos estamos preparando azul para el Día de los Enamorados. Claro. Es una hermosa fecha para regalar, así que, para hacer un detallito, ahí va a la campanita. Para esa fecha, ¿no? Para esa fecha, vamos a estar hablando también, Marcela. podemos comunicar. De todas las flores y las plantas que más salen para ver esa fecha. Las amarillas, acordate que ahora están todos. Las amarillas, tienen flores amarillas como florescientas, todas, ¿viste? No sé si es moda o si es la canción o si nos acordamos. Es la canción, es la canción. Es la canción. Es un marketing. Floricienta y Susana, ¿eh? Mirá, te dejo acá, Susana Jiménez, ¿Viste? Marcela, te agradecemos por estas minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Marcela. Que tengan un lindo día, tomen mucha agua como las plantitas. Así es, así será. Gracias. Ahí hablábamos con Marcela Torres de Vivero Venecia, ¿no? Bueno, nos daba algunos tips, Romy, porque... Importante, ¿eh? Importantísimo. Así que hay que pensar también en nuestras plantas, tanto las de interior como las de exterior, en estos días tan calurosos, ¿no? Sí. Así que, bueno, nosotros nos vamos. Gracias.